Vamos a hablar ahora de otras informaciones, pese a los esfuerzos de las autoridades. El fin de semana cerró con más víctimas de accidentes de tránsito. Uno de los más aparatosos ocurrió en la carretera al Puerto de la Libertad, donde fallecieron cuatro personas, incrementando así las alarmantes cifras de muertes por estos percances. Néstor Hernández nos presenta el siguiente informe. La cifra de accidentes de tránsito reportados el presente año por la Policía Nacional Civil se mantiene menor en comparación al año 2015, pero la cantidad de fallecidos ya sobrepasó los 600, una cifra preocupante para las autoridades. Este año se han reportado 10.769 accidentes. Comparado con el otro año son que hubieron 10.965. Con los fallecidos en el periodo comparativo, 608 tenemos hasta el día de ayer, desde el primero de enero. El año pasado teníamos 534. Uno de los accidentes más recientes y catastróficos se registró la madrugada del domingo 26 de junio, cuando una rastra colisionó con dos vehículos en el kilómetro 22 de la carretera al Puerto de la Libertad. Cuatro personas perdieron la vida. En ese momento fue que se da el accidente cuando en ese zigzag que traía el furgón invade carril. Vienen dos carritos, dos tipos de sedan que vienen del puerto y colisionan con el furgón. Entonces obviamente ahí tenemos el resultado de cuatro fallecidos del primer vehículo que impacta frontalmente. Las víctimas del incidente fueron identificadas como Rosa María Salamanca Rodríguez, de 39 años, José Ulises Morales Velasco, de 35 años, David Aguilar, de 41 años y Óscar Antonio Zamora López. Como parte de un programa de prevención, la Corporación Policial, junto al Viceministerio de Transporte, ejecutan el plan Cero Tolerancia, que tras una semana ha contabilizado 7.522 esquelas, impuestas a los automovilistas a nivel nacional. De estas, 2.921 han sido por faltas muy graves, 1.477 por faltas graves y 3.064 por faltas leves. Con imágenes de Everábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Y otro accidente de tránsito se registró sobre la carretera que conduce al puerto de la Libertad, esta vez en el kilómetro 18 y medio, en donde una mujer de aproximadamente 54 años murió arrollada por un vehículo. Según versiones, el conductor no pudo detenerse e impactó a la víctima. Y fuera de nuestras fronteras, en Guatemala, ocho personas perdieron la vida en un fatal accidente entre un pícap y un autobús. En la jurisdicción de Pajapita, entre las víctimas se encuentran tres salvadoreños. El motorista del pícap, identificado como Samuel Pérez, originario de Cobán, resultó ileso, fue detenido en vías de investigación. Uno de nuestros equipos buscó a la familia de los salvadoreños fallecidos, quienes nos explicaron los motivos del viaje a Guatemala, de sus seres queridos. Además, hicieron un llamado de ayuda. Por estas calles, Ignacio Marroquín caminó junto a sus hijos, Christopher y Guillermo. Ahora, solo quedan sus huellas. Los tres murieron junto a cinco guatemaltecos en un accidente de tránsito, en la madrugada del domingo, en el kilómetro 242 y medio de Pajapita. Esto, cerca de la frontera entre Guatemala y México. El viaje terminó en tragedia. Hoy, la familia aclaró los motivos que tuvieron para cruzar la frontera. De primera mano, nosotros como familia, pues decirles a todos los medios que realmente ellos andaban paseando. Lastimosamente, ¿verdad?, ocurrió este accidente. Y también desmentir lo que otros medios decían, que también la madre de familia había perdido también la vida, pues ella no, ¿verdad? Gracias a Dios, el señor, ella se quedó acá en El Salvador. Desmienten publicaciones de medios locales en las que señalaban que los jóvenes huían de las pandillas. Todos los otros medios han inventado muchas cosas, ¿verdad? Pero esos nada más son cuentos, pues exactamente ellos, nadie estaba, ¿verdad?, huyendo de ninguna violencia. Los marroquín, en medio de la tristeza, solicitan apoyo para atender los restos de sus seres queridos, para darles sepultura en el país que los vio nacer. Nosotros como familia, ¿verdad?, somos una familia de escasos recursos, muy humilde, ¿verdad?, también. Este, pues necesitamos igual la ayuda, ¿verdad?, porque tal bien no contamos con tantos medios económicamente, pues. Pues si alguien toca corazones, ¿verdad?, de las personas que quieran ayudar y apoyar a la familia, pues con mucho gusto nosotros. Dios les va a pagar, ¿verdad?, toda la ayuda que quieran darle, ¿verdad? Sin embargo, ya hubo comunicación con el cónsul salvadoreño en Guatemala, y él ha ayudado a la familia marroquín en los trámites necesarios. Las autoridades ecuatemaltecas hemos tenido, ¿verdad?, la gran bendición que el cónsul de allá ha estado apoyando, ¿verdad?, a la familia. Y en las próximas horas, se espera que los tres cuerpos puedan ser recibidos por su familia y darles sepultura. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Inmar Batres.